Muchas gracias a todos por estar todavía aquí y a la organización por darnos un poco de sitio para hablar de carbón y de lavado gástrico. Cuando empezamos a hablar de la organización de esto, los mails eran muy insistentes. Por favor, no os paséis de tiempo, no os paséis de tiempo, yo me miré el programa, digo, el último a estas horas, no quedará ni el tato, o nadie, quiero decir. Y así que voy a ser breve. Si hay que hacer carbón activado siempre con lavado gástrico, pues no. Y de verdad que esto es todo lo interesante que puedo hacer, podemos irnos a tomar. Nada de lo que diga a partir de ahora va a cambiar esta idea. Si alguien tiene interés en saber cómo he llegado a esta conclusión, son cinco minutos, igual ni eso, cinco diapositivas de cuatro o cinco cosas más o menos interesantes. En el año 90, y esto es el siglo pasado, esta pregunta ya se la hicieron en el siglo pasado, ya contestaron en el siglo pasado que no, que no tenía sentido. Hicieron ensayos que demostraron que el carbón activado es tan eficaz o más eficaz que el lavado gástrico, que el lavado gástrico no añade ningún beneficio y que además el lavado gástrico puede tener complicaciones hasta en un 3%, que no son pocas y sobre todo que son complicaciones que pueden ser graves. Entonces, rotura esofágica, neumonía aspirativa, perdón, arritmias, incluso hay un riesgo de desaturación y de parada cardíaca. Y además necesitas gente. No es algo fácil ni es algo rápido. Así que si no aporta nada, es riesgoso y ocupamos tiempo, pues parece que la idea no es buena. Poco tiempo más tarde se hizo un estudio de verdad, con randomizado, controlado, con la intención de demostrar que el carbón activado es tan eficaz y seguro como el lavado gástrico y el carbón activado. Se organizó un estudio con todas las seguridades de los estudios serios, durante un tiempo determinado, durante dos grupos, y lo que se demostró es que en lo que se vio una diferencia significativa es que cuando solo se daba carbón y no se hacía un lavado gástrico, el carbón se daba antes. Es decir, si el beneficio del carbón está relacionado directamente en el tiempo que tardamos en darlo, es decir, en el tiempo en que empezamos a eliminar tóxico del aparato digestivo, pues evidentemente demostraron que es mejor dar solo carbón activado y no hacer lavado gástrico. Vamos avanzando en el tiempo, casi llegamos al siglo XXI y seguimos haciendo estudios de a ver si es verdad que dar carbón solo o hacer lavado gástrico es útil. Y es útil en las intoxicaciones que habitualmente a nosotros nos pasan. Por ejemplo, diazepam, por ejemplo, unaína, un ibuprofeno, pues aquí lo que analizan es si dar 25 gramos de carbón o dar lavado gástrico y luego 25 gramos de carbón hay alguna diferencia. Y como podéis ver en tiempo, la gráfica es tiempo y miligramos de absorción del fármaco, pues podéis ver que el azul y el rosa son líneas que van muy parecidas. Es decir, que prácticamente a efectos prácticos la concentración que se alcanza del fármaco en el plasma es la misma si hacemos lavado gástrico con carbón activado o simplemente carbón activado. Es decir, tenemos muchas pruebas de que el dar carbón activado es tan eficaz como dar carbón activado y además lavado gástrico. Lo repitieron, más o menos, no son el mismo grupo, pero el mismo tipo de estudio con paracetamol, que es otra intoxicación que tenemos muy frecuentemente en urgencias y estamos en las mismas. No merece la pena hacer un lavado gástrico porque solo dando carbón encontramos los mismos resultados. Llegamos ya al siglo XXI, el año 2013, hacen en la Clinical Toxicology un documento de consenso donde se han revisado lo escrito hasta ahora y para ver verdaderamente qué es lo que estamos diciendo. Y se hace una revisión sistemática de la literatura. Se dan cuenta que hay pocos estudios que hablen directamente de la utilidad del lavado gástrico, pero que los pocos estudios lo que demuestran es que hay muchas complicaciones con el lavado gástrico y que además los que dicen que esto es beneficioso, cuando los analizan metodológicamente, son mejorables. Es decir, no son muy creíbles. Y sus conclusiones es que no hay ninguna evidencia en la que el lavado gástrico deba ser algo que se deba utilizar como rutina en el tratamiento de los pacientes intoxicados. Y que cuando hay una poca evidencia, la evidencia es débil y no tiene sentido. Tenemos un estudio nacional, 575 casos de intoxicaciones agudas donde se dan o se analizan varios sistemas de descontaminación, lavado gástrico, lavado intestinal, lavado con carbón. Y el doctor Nogueira, el doctor Amigo y el doctor Miró deciden que la realización sistemática del lavado gástrico no tiene sentido. La sondra gástrica es incómoda, asocia un riesgo de iatrogenia, con lo cual no parece que se recomiende hacer un lavado gástrico. Se recomienda dar carbón y, fundamentalmente, cuando se pueda, el carbón por vía oral. Y, fundamentalmente, esto es lo que os tenía que explicar. ¿Podemos decidir que entonces no hay que hacer nunca lavado gástrico? Esto sería bien porque en urgencias lo que nos gusta de verdad es tener las cosas claras. Es decir, ¿la he lavado? Nunca. Pues no, desgraciadamente no, no, nunca. Desde el grupo de Smextos proponemos esta manera de enfrentarnos a la descontaminación digestiva en la ingesta medicamentosa aguda. Empezamos por lo fundamental, es decir, la dosis es tóxica. ¿De acuerdo? Que se ha tomado 10 comprimidos de Iazepam de 2,5 miligramos. Vale, ya está. No estamos en este cuadro, no es una dosis tóxica, podemos seguir con nuestra vida. No estamos hablando de dosis tóxica o cuando la dosis no es precisable o cuando el fármaco es desconocido. Es decir, muchas de las veces parece ser que cuando ha llegado la extrahospitalaria a casa había por allí un blister y otro blister y unas cajas y las cajas de la abuela que no sé si las ha tomado o no. Este es nuestro paciente. Si creemos que la ingesta es más o menos reciente, bueno, pues ¿hay alguna razón para hacer un lavado gástrico a este paciente? Sí, tenemos el razón de hacer lavado gástrico en estos dos casos. Cuando el paciente ha consumido o se ha intoxicado por litio o por hierro. ¿De acuerdo? En este caso sí que estaría indicado el lavado gástrico. Si la ingesta es tardía entre dos y seis horas, pues podemos seguir el árbol de decisión y podemos ver que también llegamos al lavado gástrico. Es decir, todavía tiene indicaciones. ¿Qué indicaciones tiene? El litio o el hierro, que son nuestras indicaciones favoritas para el lavado gástrico. Y lo veremos cuando el paciente está en coma, está en shock o no contesta. En este caso está indicado a hacer un lavado gástrico. Evidentemente, si el paciente está en coma o en shock habrá que hacer una protección de la vía aérea. Esto lo doy por hecho. Y cuando la ingesta es muy tardía, lo mismo. Cuando el paciente está consciente o es litio o hierro, hay que hacer lavado gástrico. Y si el paciente está en coma o en shock, hay que hacer lavado gástrico. Así que volvemos al principio. ¿El carbono activado con lavado gástrico sí o no? Pues no. Normalmente no. Y ahora sí que gracias. Nos podemos ir. Gracias. Gracias.